Bueno, señores, después de este intenso debate entre Senaida Solís y la doctora Beatriz Mejía, vamos a conversar con el doctor Víctor Cubas, él ha sido Fiscal Supremo, recordemos nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gusto de tenerlo aquí en los estudios de RPP. Bueno, es una entrevista, yo diría, importante porque ayer conversamos, aquí también en exclusiva, con José Luis Lecaros, actual presidente del Poder Judicial, y Lecaros hizo referencia directa al doctor Cubas, ¿no? Bueno, básicamente responsabilizándolo hasta cierto punto de la difusión de estos registros telefónicos de llamadas entre Lecaros e Inostrosa y otros exintegrantes del Consejo de la Magistratura, con el fin de perjudicarlo. A ver, recordemos justamente esta parte de la entrevista al doctor Lecaros. Que son personas que están resentidas porque sus candidatos a la Junta Nacional de Justicia no salieron, ¿no? Y obviamente... ¿Quiénes? En primer lugar, en el concurso anterior, desde el público conocimiento, todas las cosas que yo le pregunté al señor Cubas Villanueva. Víctor Cubas. Así es. Que sale ahora todos los días en la televisión pidiendo mi cabeza. Por supuesto, es la represalia, pues, a que yo desenmascaré que él había sido hombre de confianza de Blancanerida Colán, que había archivado el caso Madre Mía, y que a cambio de eso, curiosamente, luego de eso, su hijo fue nombrado diplomático en Estados Unidos sin serlo. O sea, ¿usted está diciendo directamente que Víctor Cubas está... No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que gente, gente de entorno de Víctor Cubas, ¿no? Y del señor Siles, que ustedes han visto también últimamente en la Junta Nacional de Justicia, en la Comisión, también le han interrogado sobre los vínculos con algunas instituciones. Muy bien. Ahí tenemos, entonces, parte de la entrevista que nos dio ayer el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Doctor Cubas, bueno, ¿cuál es su respuesta? Gente de su entorno es responsable de la difusión de estos registros telefónicos, fuga de información. El doctor Lecaros considera que esto, inclusive, es un delito. Y, bueno, ¿cuál es su respuesta? En primer lugar, muy agradecido por la invitación. Y con el respeto que me merece la amplia audiencia de radioprogramas, el señor Lecaros tiene, al parecer, la costumbre de decir falsedades. Y me atribuye un hecho que, evidentemente, está lejos de ser real, que yo pueda haber montado una campaña de desprestigio hacia su persona. Y luego, tratando de rectificar, dice, no, no, es su entorno. Pero si vemos lo ocurrido a raíz de su intervención pública en la Comisión Especial, son los medios de comunicación los que han cuestionado su actuación. El Comercio, Perú 21, Diario El Correo, Radioprogramas, en sus diferentes plataformas, Canal N, Canal 4, son medios de comunicación que, en ejercicio legítimo del derecho de información y de libertad de expresión, han hecho un escrutinio público de las actividades de este funcionario y han puesto en evidencia una serie de actos irregulares. En todo caso, a ver, la información que han obtenido los medios de comunicación es gracias, según el doctor Lecaros, a sus allegados, a sus contactos en la fiscalía respectiva. Si yo tuviese ese poder, en este momento estaría preparándome para ser candidato a la presidencia de la República, con todo el poder de los medios de comunicación, y no es así. ¿Y usted alguna animadversión o rencor hacia el doctor Lecaros? No, indudablemente que no. La venganza y el rencor es de personas débiles, y yo no me considero en ese rango. Lo que tengo y lo he hecho público son cuestionamientos a su actuación funcional, sobre todo en la comisión especial encargada de nombrar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Y, por ello, formule una denuncia pública ante la Fiscalía de la Nación contra el señor Lecaros y los miembros de la Comisión Especial el 24 de septiembre del 2019. Y ahí hago un resumen de todas las irregularidades y de las infracciones a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, a la ley de procedimiento administrativo, al reglamento y a las bases del concurso para seleccionar a la Junta Nacional de Justicia. Si pudiera ser concreto, doctor Cubas, y decirnos dos o tres de estas irregularidades. Indudablemente, las primeras irregularidades están en relación a la transgresión de las disposiciones de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, a la violación de los principios de esta ley, principio de transparencia, principio de objetividad, principio de meritocracia. En tercer lugar, a la transgresión de las normas del reglamento y de las bases del concurso. ¿Pero en qué se reflejan o cómo se reflejan estas transgresiones? En que, por ejemplo, en el primer concurso y en el segundo concurso no hicieron público los votos, las actas conteniendo los votos emitidos por cada uno de los miembros y los fundamentos que son la justificación de por qué asignan una determinada calificación. Eso tampoco ha ocurrido en este segundo concurso. Y esa es una de las exigencias de la Fiscal de la Nación y desde su incorporación a esta comisión de la Presidenta del Tribunal Constitucional. Falta absoluta de transparencia. ¿Qué es además lo que ha generado el problema con el señor... Esto que hasta la fecha no juramento. Falcóní. Con el señor Falcóní Picardo. A ver, doctor Cubas, conversando con el presidente del Poder Judicial, él dice que no va a renunciar. Hay cuestionamientos contra él. Por las conversaciones con César Inostrosa, también por las llamadas con el empresario Ricci, el hecho de no haber denunciado a Julio Gutiérrez Pebe cuando éste le pidió apoyo para un procesado. A ver, en el caso de las llamadas con Inostrosa, debió inhibirse el presidente del Poder Judicial de integrar la Comisión Especial. Porque él dice, se lo preguntamos ahí, dijo, por más que hubiese querido, no lo hubiese podido hacer. Indudablemente que él... ¿Tiene la razón ahí? Esa es su razón y en eso puede tener razón. Él no puede inhibirse porque César Inostrosa no es candidato a la Junta Nacional de Justicia. Ya. Pero sí debió inhibirse en los casos en que él tiene conflicto de intereses con alguna persona. Se ha manifestado, por ejemplo, que se había planteado su inhibición frente al nombramiento del doctor Henry Ávila, persona cuyo prestigio profesional está al margen de dudas. Pero si había un conflicto de intereses, él debió inhibirse y no lo hizo. Ya. Y la inhibición es obligatoria cuando hay un aparente, por lo menos, una aparente sospecha de falta de imparcialidad. Pero hay otros casos. Él ha negado enfáticamente que tenga relaciones y que hubiese llamadas telefónicas con César Inostrosa. Y el periodismo se ha encargado de... Él dijo ayer que, bueno, aquí a Patricia del Río le había contestado eso porque no recordaba esas llamadas. Han sido... Él reconoce dos, dos llamadas. En total, el registro habla de cuatro. Pero él dio cuenta de dos. Y que, bueno, no podía recordar todas las llamadas que había hecho hace años con gente del Poder Judicial, con quienes se conversa seguido, para una serie de coordinaciones, en fin, labores o llamadas netamente vinculadas con labores profesionales. ¿Es válida esta explicación, esta justificación para usted? La justificación no es válida porque los cuestionamientos al ex magistrado César Inostrosa no vienen de ahora, del 7 de julio de 2018 para adelante. Los cuestionamientos vienen desde el año 2008 en que él comienza a postular primero para ser fiscal supremo y luego, después de muchos años, el 2015 para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que los cuestionamientos a su conducta funcional eran muy antiguos. Y además, otro hecho que él confirma ayer es que, efectivamente, acudió a un local, un restaurante, para pedirle apoyo a Inostrosa con el fin de postular al Jurado Nacional de Elecciones. Creo que no ganó al final. Así es. No recuerdo quién fue. El doctor Ticona. Víctor Ticona, sí. Bueno, él dice, bueno, llegamos al restaurante pero había otras personas que no conocía así que no le pedí nada. Sí, pues, y el señor Lecaros no se da cuenta de que ese es un hecho irregular. El estar arreglando en un bar, en una cantina o en un restaurante los actos funcionales no es un procedimiento regular. Esos casos se acuerdan y se deciden en la sede institucional. Y él, muy suelto de huesos, manifiesta, sí, es mi amigo y yo le pedí que gestione el apoyo de Inostrosa. O sea, esto se está tratando de un cargo tan importante como el de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando se pide este tipo de favores se hacen, pero se hacen esto, librando la respectiva factura. Yo te doy esto a cambio de qué. Y César Inostrosa tenía mucho que pedir para permanecer en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es una justificación que no es válida. ¿Había una intención de intercambio de favores para usted? Indudablemente. Indudablemente que había un intercambio de favores. Así como con el señor dueño del María Angola y del restaurante El Asador había un intercambio de favores. Y él lo reconoce. Somos amigos personales y por eso recurría a él para que nos haga un acercamiento, etc. Pero las cosas institucionales las han acordado y las han decidido en este escenario al margen de las instituciones. ¿Cómo ha ocurrido en los casos, por ejemplo, de César Inostrosa con Camayo o de los militantes de Fuerza Popular con los miembros de la organización Los Cuellos Blancos? ¿Para usted, el doctor Lecaro, debe seguir en la presidencia del Poder Judicial? Yo he sido claro en manifestar que él no debe continuar, que debe renunciar por respeto a la ciudadanía y a la misma institución a la que le perjudica con su presencia. Pero no son los únicos cuestionamientos los que se está refiriendo en este momento. Hay otros y más serios. Por ejemplo, él tiene un patrimonio inmobiliario. Esto lo ha denunciado César Hildebrandt en su semanario y también el portal Ojo Público. Y respecto a esto, respecto a esto, ahí está el portal Ojo Público. Tiene un patrimonio inmobiliario importante, pero hay que destacar un aspecto. Él adquirió, según Ojo Público, un inmueble de la Caja de Pensiones Militar y Policial el año 2007, inmediatamente después de haber sido juez supremo instructor en el caso Fujimori. ¿Y qué irrelevancia tiene esto? Que la Caja de Pensiones Militar Policial era la caja chica de Vladimiro Montesinos. Entonces, yo con justo derecho tendría que decir que a mí me parece inmoral adquirir un inmueble de una institución que está plenamente cuestionada por los actos de corrupción. Sin embargo, doctor Cubas, él ha dicho ayer acá que por dignidad no va a renunciar. Esa es su decisión que indudablemente el Seguro lo va a mantener, pero que ante la ciudadanía debe evaluar de otra manera. ¿Cómo califica esta expresión? O sea, esta decisión de quedarse. Él se aferra indudablemente al cargo, pero además ahí hay otro cuestionamiento. Él detenta indebidamente el cargo de presidente del Poder Judicial porque la ley orgánica establece que el presidente es elegido por mayoría de los miembros de la sala plena. La sala plena tiene 20 integrantes, la mayoría son 11. él tuvo seis votos incluyendo el suyo, o sea, que fue respaldado por cinco magistrados. Pero lo curioso es que dentro de estos cinco magistrados hay por lo menos dos que están cuestionados e investigados por sus relaciones con los Cuellos Blancos, el doctor Romero y el doctor Hurtado. Pero usted le recuerdo una declaración suya hace unos días sobre el Ecaros. Es un caradura. Sí, precisamente porque él se aferra al cargo y se niega. ¿Se reafirma en este concepto tan duro? Yo me reafirmo en el concepto porque lo he dicho, yo soy responsable de lo que manifiesto y lo hago como una apreciación frente a los serios cuestionamientos que tiene, que no los he hecho yo ni tengo entorno que los haya hecho, los han hecho los medios de comunicación. Otro cuestionamiento es el hecho de que en sus relaciones que aparecen en las llamadas telefónicas con los ex miembros del Consejo de la Magistratura le solicitaron en un claro tráfico de influencias nombramiento de personas y su intervención para que un recurso de casación resulte favorable. En el caso de Julio Gutiérrez Pérez Exactamente. Pero él no lo denunció. Y él no denunció y ese es un acto ilícito que debió ser denunciado y el no hacerlo como lo han señalado los profesores expertos de la Universidad Católica es un delito de omisión de denuncia. Ya para terminar nos gana el tiempo. En concreto una respuesta muy resumida ¿qué acción debería emprender ahora la Junta Nacional de Justicia con relación al doctor Lecaro? La Fiscalía de la Nación En la Fiscalía de la Nación hay una denuncia que se viene tramitando y en el que se ha mencionado al señor Lecaros por las llamadas telefónicas. Indudablemente eso es materia de investigación y serán los órganos pertinentes los que determinen su responsabilidad o su no responsabilidad. En cuanto a la Junta Nacional de Justicia estos serios cuestionamientos que se han hecho tienen necesariamente que dar lugar a una investigación que inclusive la Junta lo puede hacer de oficio y en el momento si eso no ocurriera de inmediato en el momento en que el señor Lecaros sea llamado para ratificación se va a tener en cuenta todos estos hechos y será la Junta Nacional de Justicia la que determine su responsabilidad. Pero permítame si finalmente hacer otra precisión él manifiesta que yo le tengo animadversión porque ha desenmascarado mis relaciones con Blanca Nélida Colán nunca tuve relaciones con la doctora Nélida Colán en el aspecto de corrupción yo he pertenecido al Ministerio Público desde el año 1981 tengo una función que es de dominio público mi nombramiento ha sido de acuerdo a los reglamentos a las normas de la Constitución y de la ley y no han sido tratados ni en bares ni en cantinas ni en restaurantes como lo ha hecho el señor Lecaros ¿no? y falta la verdad porque él dice que me desenmascaró pero la resolución emitida por la Comisión Ejecutiva no dice eso la resolución emitida por la Comisión Ejecutiva dice que en la entrevista se calificaba tres ítems y manifiesta en el ítem de trayectoria profesional ha sido aprobado porque ha demostrado trayectoria académica en investigación jurídica en el aspecto de proyección personal ha sido aprobado sin embargo en el aspecto de idoneidad no ha presentado las pruebas que acrediten cómo adquirió un departamento y ese es un hecho falso totalmente por eso es que yo lo he denunciado ante los órganos pertinentes para que allí se determine su responsabilidad muy bien doctor le agradezco mucho por su visita ha tenido usted oportunidad obviamente de presentar su descargo y veremos qué concluye la autoridad respectiva muy amable por su visita muy buenas tardes ha sido el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva vamos a hacer una pausa amigos televidentes y luego seguimos con nuestra central de informaciones de informaciones de informaciones